Y es que hoy le vamos a hablar sobre esta nueva modalidad de montachoques, que bueno, se ha convertido en un delito que afecta principalmente a las zonas urbanas. Las personas que se dedican a esa actividad, ¿qué es lo que buscan? Pues bueno, promover un accidente vial a fin de exigir un pago ya sea a través de las amenazas o del chantaje. Y aunque esta conducta pues no está tipificada en el Código Penal de algunas entidades, sí es considerada como un acto de extorsión, agresión, lesiones, también daños, fraudes y amenazas, entre otros. Algunas entidades en donde ya se registra esta modalidad de delito han sido Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Veracruz y en algunos tramos carreteros. Ante esta situación, bueno, autoridades de estas entidades ya han implementado algunas recomendaciones a la ciudadanía para evitar ser víctima de este delito, como el contar con un seguro de daños a terceros, también mantener la calma, no descender del vehículo y llamar a los números de emergencia si usted detecta que se trata de este tipo de situaciones. Pero aquí en Durango, pues no ha sido la excepción, recientemente se detuvo.